Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla ya no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola Tienes formas de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices, yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar En las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que queríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pan no fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo un reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Ra, 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 Alejandro Con Chencho, con Leona Estoy bloqueando un número y vente el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Y viceversa Pato la lena perversa Hey Attao Call the fucking sun sight Two words entertainment Yeah Cabron Acaín Acaín Yo Yo Yeah Acaín B Acaín Y Gracias por ver el video.